a ver papuchos y mamuchas mis amigurijillos y esclavirijillos de latán y del canal ya saben que de la pelea entre pipe pino y axel de a como que la gente va a esperar una respuesta de pipe pino quién sabe si sacará un vídeo pero yo creo que si va a defenderse sería lo mejor porque historias no le va a bastar él ha respondido en historias y aquí lo vemos acá nos dice su respuesta fue defender a la galera es un punto que tocan cierto vamos a recordarlo un poquito hace dos años con la galera y si por fin llegó el tan esperado momento de hablar de la galera en este canal en el caso de iván gabriel mucho más conocido como la galera pipe pino aprovechó su funa posteriormente desmentida por la fundadora para difamarlo y hundirlo lo más posible esto debido a que la galera en ese entonces estaba teniendo unos números increíbles y era considerado el mejor youtuber de críticas no sé si fue considerado el mejor youtuber de críticas yo vi que mucha gente estuvo considerando a pato asado como el mejor youtuber de críticas que también es cierto que no vas a llegar a estar de acuerdo con todo el mundo no con el 100% entonces había gente que decía que no que patasado simplemente hacía un contenido sin sustancia por ejemplo hubo una crítica que se hizo muy pero muy conocida que fue la de autoclick caos clave quien tuvo este debate con javier libeira que ha sido fundado no por supuestamente haber estado también ahí ligando con alguien menor es lo que creo que por ahí han estado diciendo la verdad que no me consta no sé no me informa pero entonces no sé es relativo eso es y no intentó tirarlo utilizando jugadas sucias e ilegales como llamarlo pero lo grupo y manipulador acusaciones que si bien son habituales en internet no deben ser tomadas a la ligera puesto que es ilegal acusar sin pruebas como lo hizo a ver las supuestas pruebas eran las declaraciones de la chica o sea de la fundadora también lo del amigo no me acuerdo bien lo hemos tocado en el canal si efectivamente tenemos ahí la reacción a el debate que tuvo la galera con la fundadora y danas como intermediario o sea no no es que solamente les estoy hablando así porque sí pero sí que no tengo toda la noción ahorita o sea tendría que hablarles desde la memoria o sea la galera no fue como tal quien le pidió las fotos estas no para que la chica se presentan en pelota o sea foto tetas no fue la chica la que lo mandó si mal no me equivoco o se la mandó con el amigo y él como que sí supo de la existencia de ello y entonces tuvo que también contradicciones por eso es que dallas como que se pone un poco más de parte de la chica lo cual no quita que no era así como se contaba no era así como se contaba que él le había pedido o que él había hecho otras cosas como les digo me estoy hablando desde la memoria a ver la verdad es que pipe pino estuvo sacando vídeos de la galera y en el momento que salió dalas a este a ponerle el debate entre él con la fundadora saca un nuevo vídeo entonces os comenta la actualización no que de todas formas se portó vamos a poner más neutral así más neutral pero de todas formas no quitaba que tuviese sus dudas con la galera pero claro en ningún momento dijo que mil disculpas con con la galera por haber dicho esto 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 que el otro no digamos que se corrigió pero sin disculparse ya me dirán ustedes si es que valía la pena que lo hiciese o no o sea las disculpas o simplemente que se corrigiese y ya que prosiguiera con la vida no lo sé gente la cosa es que sí que es cierto que los vídeos anteriores al vídeo de dalas con el debate pipe pino lo crucifica lo crucifica y lo que yo dije lo que sí recuerdo es por qué es que está acusando a la galera y no solamente él sino otros youtubers diciendo de que el man es un pedo cuando esas evidencias que están comentando y mostrando no serían base suficiente para llamarlo como tal no pero bueno dicho por la propia fundadora durante el debate que tuvieron en el canal de dalas presten mucha atención al siguiente clip sin evitar extraído del debate que dura una hora y 22 minutos entonces yo al ser tonta quería formar parte y yo dije hay el pito de mi ex era esto y y agarriste más después el mío porque quería formar parte de que todos estaban mandando cosas por si no se entendió en la fundadora de galera admitió que él no le pidió nudes que ella de boluda según sus propias palabras le envió un gif de sus pechos para formar parte del grupo donde justamente estaban bromeando con el tamaño en sí es más complicado o sea este es más complejo tiene más trasfondo eso la verdad es que como lo he tocado nada más en esa ocasión no me acuerdo del todo no es como los temas de alas que ya menos tengo bien aprendidos pero en su momento ahí tenemos los vídeos vayan a verlos si es que quieren para que se entiendan más o menos el análisis no sea como quien dice con con la mente más fresca claro lo cual no quita que pipepino y otros creadores de contenido hayan señalado a la galera con las pruebas que se tenían nada más o sea sin sin haber haber visto la forma de contactar con la chica que se yo así como lo hizo a las por eso es que ahí yo lo que dije de alas es que se portó neutral fue un buen intermediario no independientemente de las cargas que ha hecho aparte no y digamos que de alguna u otra forma consiguió de que el nombre de la galera se haya limpiado un poquito no lo cual no quita que de todas formas sí sí que hizo mal sí que hizo mal con con que en el momento que la chica le pasó lo de las fotos tetas este se hacía loco estaba negando de que existiese eso bueno ya ya entendieron el punto no cuando vamos ya entonces su respuesta fue defender a la galera ustedes ven como que axel dea defiende a la galera yo creo que lo utiliza para así arrasar con pipepino o sea cogerlo por por ese lado algo que ha sido objeto de crítica muchísimo muchísimo tiempo ya lo cual también como les dije porque es que si le ha tirado toda la mierda a pipepino no menciona en el tema de maria sanz o sea si menciona dalas pero lo menciona nada más pues para que se acople a lo de la narrativa de la galera no ya ahora el otro punto por cierto me gustaría aclarar que el vídeo del demente fue subido hace cuatro años yo ni hablaba de polémicas así había hacía vídeos de historias el demente siempre fue un pedo nunca lo defendí podemos ver ese extractito no acá justo lo tenemos para que se den una idea de la moral que maneja este tipo en su momento defendió al demente cuando su funa ya era pública y estaba comprobado que la acusación principal era cierta el propio demente admitió en un vídeo que subió a su canal que le pidió nudes a una chica de 15 años teniendo el 21 prácticamente para el que no lo pudo ver era una chica que decía que cuando tenía 15 años me había mandado fotos desnuda y que yo las había aceptado no sólo aceptado sino que le seguí la conversación y le insinué que me pase más todo esto con el consentimiento de ambos sólo que yo era mayor de edad y ella menor y lo correcto hubiera sido que yo le haya dicho que no o pararle el carro o bloquearla o decirle que eso estaba mal y no actuar impulsivamente como tú y a mis seguidores y amigos le dije que si actúo impulsivamente es porque le gustaba a la chica no no estoy diciendo que esté bien está mal de alguna manera que esos chats sean falsos porque eran reales la había cagado y es así como se dio la cosa y pipe pino cuando habló sobre el demente le ofreció todo su apoyo y el de su comunidad si bien fueron jugada muy arriesgada la decisión de abandonar youtube en su mejor momento para dedicarse a lo que realmente le gustaba es algo que hay que respetar ya que después de todo es su canal y la decisión final la debe decidir él así que toda esa gente que llamaba su contenido y quiero apoyarlo de alguna manera no lo hagan cambiando ni que vuelva todo lo contrario apóyenlo en sus otros proyectos como a tweets o en las futuras obras que participen sobre decir que les deseo muchísima suerte en todo lo que haga ya que considera una persona súper talentosa y divertida y sin más que decir nos vemos en el próximo vídeo quiero saber por qué en el caso del demente lo blanqueó le ofreció su apoyo y le chupó la verga a más no poder pero en mi caso se hace el moralista como si realmente le importaran las supuestas víctimas esto me lo pregunto a ver pasamos nuevamente aquí me gustaría aclarar que el vídeo del demente fue subido hace cuatro años yo me hablaba de polémicas hacia vídeos de historias si aquí se está excusando con que en el momento que ha hablado del demente solamente comentaba la polémica comentaba la polémica y no no intervenía su crítica su opinión pero desde el momento que tú estás diciendo vayan a apoyarlo deseen de suerte etcétera etcétera pues ya estás dando una opinión si no puedes dar una crítica sin opinión ya que si bien es cierto en otras se te vería más ácido no te puedes excusar con que hacías contenido de historias cuando has tenido cuatro años para hablar del tema para que así la gente no te tome como que has estado defendiendo al demente no has querido no has quería sacar otro vídeo sin embargo has querido sacar vídeos de juan guarnizo has querido sacar vídeos de ari gameplays porque sabes que te ha dado buenas visitas has querido sacar vídeos de lo que se te ha venido en gana pero no has querido sacar otra otro vídeo del demente para que se te quede bien claro que era lo que verdaderamente pensabas entonces no porque si aquí estás diciendo el demente siempre fue un pedo nunca lo defendí ya a ver si bien es cierto lo que hemos escuchado aquí tampoco estamos escuchando de que pipapín está diciendo que no es culpable no está diciendo denles apoyo incondicional ya es cierto pero que quede claro también que esa actitud que tú te estás o sea ese comportamiento que estás teniendo con el demente para nada para nada está muy cercano a lo que has estado haciendo con axeldea o con otros youtubers como con la galera a la galera lo trataste de pedo de falta de evidencia si aún así lo señalaste de pedo al demente ya habiendo admitido o sea dicho por su boca dices que lo vayan a apoyar porque no pediste eso para la galera porque no pediste eso para el de asas no cambia la cosa no cambia la cosa si me digas no que en esos tiempos yo hacía a vídeos de historias fue hace cuatro años además de claro ya está bien te entiendo no quitas no quitas lo que el demente haya declarado de que ha sido un pedo pero ese comentario que hemos escuchado aquí no está para nada para nada parecido a lo que has dicho con la galera o lo que has dicho con axeldea creo que ese es el punto bueno aquí lo que corregiría sería de que está diciendo en momentos defender y en otros momentos dice blanquear no yo le dejaría con blanquear no defender no lo está defendiendo en sí pero le está brindando apoyo yo no lo veo exactamente igual lo tomaría como blanqueo si se está diciendo es culpable pero denle apoyo denle su calidad su calidad bienvenida apoyenlo en los proyectos no o sea no no diría que lo defiende lo blanquea entonces me dirán ustedes que es lo que piensen en la cajita de comentarios estas han sido las únicas respuestas de pipepino sacará y ello pues la verdad que estas dos historias no le van a bastar o sea yo lo veo yo lo veo desproporcional a todo lo que ha dicho axeldea no se va a poder explicar en estas dos historias no más yo creo que si se va a querer defender lo va a tener que hacer en vídeo con eso no va a bastar esta es la última foto de pipepino si y aquí tenemos comentarios recientes top peores rugidos de tripa mejor vete a pedir dinero a la calle así ganará más dinero que con axel pobrecito si no es por axel no lo conocen toda la carrera del pedo se puede bajar no te quiero bajar te presto plata si quieres para que coma si quieres el pipepino creo que en el mcdonald se están buscando vacante de soplar rabos das como que asquito antes eras un ídolo a pipepino yo lo conocí por tocar la polémica de nimu pero miren nimu con su guía ahí tenía si mal no me equivoco no no mientras o sea no no voy a poder decir una cifra exacta pero si recuerdo que con lo de nimu con su wii subió bastantes hasta que lo vi por ahí con 60 mil ya no había llegado ni a los 100.000 ahora ya saben que tiene más de un millón re hambreado al pobre naco tan hambre hasta de axel que pasó mi rey ya tienes para comer o te falta porque hasta acá se nota tu hambre pobrecito necesita hablar de otros para comer a ver pero también habla de otros para comer o sea de otro y otro argumento pendejo bueno ya de esta publicación sea esta de quizás sea un hambreado pero al menos de un hambreado de menores ya saben que pues le han dado en la boquita con el sascazo de ese de de tommy once no entonces este man comparte esto y no sé por qué no sale o sea a ver los lectores añadieron contexto que consideraron que tal vez otras personas quieran saber el usuario si ha usado a menores con fines de lucro en su canal pipepino en varias ocasiones incluso usando el caso de tommy once y chelos live usando también una imagen del menor anteriormente mencionado totalmente desagradable actualmente la miniatura ha sido cambiada y acutan aquí el enlace no a ver comentarios borra tu mamada que respuestas más edgy es mejor me voy para un momento vos querés que nos tapemos los ojos y nos hagamos los ciegos que nos olvidemos derecho de que hiciste una nuevo por de un menor si está separado o que acaso le dices a tu público que apoyó un groomer anda a cagar maldito muerto de hambre bueno comentarios recientes que no está acá no acá creo más en axel de a pipepino siempre quiere acabar la carrera los demás creadores cuando son más exitosos que él sólo son dibujos pipepino bueno empezó el battle royal de los youtubers de crítica por ahí yo vi un comentario que decía llamen a dalas de verdad les juro que he visto ese comentario gente imagínense que si dallas sale pues si dallas apareciera yo creo que va a apoyar a pipepino porque porque pipepino ha apoyado a dalas de alguna u otra forma con con ciertos comentarios para lo de pambi cierto que ahora no le esté haciendo porque le va a caer la grande ok pero sí que es cierto que ustedes habrán visto conmigo comentarios de pipepino como diciendo que va a poner plata en pambi y nunca lo ha señalado de algo malo cierto la da a entender como que bueno él sí ha sacado buena plata no es como que ha puesto una cantidad y ha salido con más no ha criticado a pambi entonces yo creo que si dallas tuviese que tocar este tema como dallas también tiene su cierta conveniencia defendería pipepino y atacaría celda eso es lo que yo creo pero me puede equivocar en no sé su vida debatí cobardes o jugar cagoneta bueno entonces qué es lo que me dicen gente creen que pipepino deba responder de verdad axel de a o consideran de que ahí no más de repente de repente no prosigue solamente lanza esto en sus historias y y saca otro vídeo que se lleva el último vídeo que ha sacado ha sido de un tema que no tiene nada que ver no supongo que ahí le habrán llegado comentarios atacando lo diciéndole hambreado y cosas así quién sabe pero igual no yo me quedo con la conclusión de que ambos tienen cola que les pisen sea tanto excel de a como pipepino y que si ha salido a atacar a excel de a pipepino es porque éste lo atacando con este tema y que si no hubiese salido a pipepino o brin a atacarlo él no hubiese salido a exponer a pibes vino con lo de el demente la galera lo de tome 11 y bueno se le ha pasado lo de maria sanz no no lo ha contado pero bueno ya miran ustedes que lo que piensen en la cajita de comentarios